Bueno, estamos con Joaquín Romeu, mal cuerpo deja este 0-5, ¿eh, Joaquín? Muy mal cuerpo, pero a todos, no solamente a nosotros, yo creo que todos los aficionados y los futbolistas han ido muy mal, ¿no? Muy deprimidos, porque en realidad no pensamos, no contábamos con este resultado, con este avarapalo, que ha sido a lo mejor un poco ficción, porque tres goles han sido en los últimos cinco minutos, pero bueno, realmente te deja el cuerpo malo. ¿Os preocupa el que el equipo haya cogido esa dinámica negativa? Hombre, es un poco preocupante, está en buenas manos y estamos tratando de hacer todo lo posible para que el equipo vuelva a recuperar la dinámica de principio de temporada, ¿no? Pero sí estamos, hay que estar preocupados, sería irreal no estarlo, ¿no? Hay que trabajar más y ahora con la tranquilidad y con la pausa, pues vamos a trabajar en darle confortabilidad al equipo y darle de verdad la confianza que se merecen para intentar retomar la senda del triunfo, ¿no? El secretario del club también ha querido mostrar su apoyo, ¿no?, cuando ha terminado el partido en el vestuario. Absolutamente, ha querido entrar para saludarles y para darles los ánimos correspondientes y nada, decir que él considera que hay que tener tranquilidad ahora y que hay que estar más pendiente del futuro, de trabajar el futuro y a pensar, esto es una hoja pasada. Y les ha contado un ejemplo de su vida cuando él era entrenador en Shanghái, donde él perdió un partido 6-0 y a partir de ese partido retomó la senda del triunfo y le acabó campeón. Eso es muy importante. Durante tres meses estará ahora aquí Shubenbao, ¿cuál es su hoja de ruta? La hoja de ruta es estar planificando la visita de los niños chinos, planificando la residencia y trabajando en el equipo, estando con el equipo, claro, para tratar de pegarle un empujón y a ver si todavía nos podemos enganchar al playoff, que sigue siendo el objetivo de todos, claro. ¿Eso significaría llegada a lo mejor de algún refuerzo más? Estamos trabajando en ello, pero eso es Manolo y el cuerpo técnico el que se están ocupando. Sí que estamos trabajando, es época de trabajo ahora y vamos a seguir, por supuesto, tratando de aportar lo que podamos aportar. Nosotros ahí lo que hacemos es nos ponemos a las órdenes del cuerpo técnico y el cuerpo técnico nos pide alguna sugerencia, nos pide algún refuerzo y lucharemos por él para traerlo, por supuesto, claro que sí. ¿Fecha prevista de esos 25 niños chinos a final de enero se mantiene? A final de enero, posiblemente. Si tenemos algún problema ya con temas burocráticos, pero en principio vendrían a final de enero, sí. Nada, un placer. Gracias.